Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este webinar sobre ayudas para el sector de los videojuegos, organizado por el Ministerio de Cultura y Deporte y el órgano de coordinación de Europa Creativa. La sesión estará dividida en dos mesas. En la primera, cómo financiar tu proyecto de videojuego. Se explicarán distintas ayudas públicas a las que puede optar el sector y en la segunda, conoceréis la experiencia de distintos estudios beneficiarios de las líneas de ayudas. Después de cada mesa, habrá un turno de preguntas y respuestas. Para lanzar preguntas, debéis realizarlas a través de la ventana de preguntas y respuestas en Zoom, diferente al chat general. El chat general sirve para interactuar entre los asistentes y para compartir información. Si estáis siguiendo la sesión a través de Twitch, también podéis lanzar las preguntas por medio del chat del streaming. La sesión será grabada y se publicará en el perfil de YouTube del Ministerio de Cultura y Deporte. Al finalizar el webinar, lanzaremos una encuesta que se os abrirá en el navegador y que agradecemos que completéis. Buenos días, soy Elena del Barrio, jefa de servicio de Cultura Digital de la Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte y vamos a comenzar la primera mesa, en la que conoceremos las líneas de ayudas para el sector de los videojuegos del Ministerio de Cultura y Deporte y de los programas europeos Europa Creativa Media y Horizonte Europa. Presento a los ponentes que participarán en esta primera mesa. Tenemos con nosotros a Carmen Paez, Subdirectora General de Promoción de Industrias Culturales. Bienvenida, Carmen. Buenos días. Buenos días, Elena. Cristian Solanas, técnico de la Oficina Media España. Buenos días, Cristian. Buenos días, Elena. Y Carolina Rodríguez, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que también es punto nacional de contacto del Cluster 2 de Horizonte Europa. Muchas gracias a todos por participar en este webinar. Gracias. Y vamos a empezar con la primera intervención de la Subdirectora General de Promoción de Industrias Culturales, Carmen Paez. ¿Qué tal, Carmen? Hola, Elena. Vamos a explicar la línea de ayudas nueva del Ministerio de Cultura y Deporte para el sector de los videojuegos y de la creación digital. La vamos a lanzar en próximos meses. ¿Qué tipo de proyectos pueden participar en esta línea y qué se valora en cada proyecto? Pues, mire, Elena, si os parece a todos, hemos preparado una presentación para poder que sea un poco más dinámico, más explicativo y no creemos que es más fácil el entendimiento, porque además los videojuegos se han categorizado como un sector estratégico para la Administración General del Estado y hay distintas vías por las que se están impulsando. Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla con todos para hacer un poco la parte más aclarativa. Por empezar, de alguna manera, sí que quería poner en valor el carácter cultural de los videojuegos y la importancia que tiene lo del sector para el Ministerio de Cultura y Deporte. En primer lugar, desde luego, que es importante y relevante el papel de la mesa de trabajo del sector de los videojuegos, que depende de la Conferencia Sectorial de Cultura y en la que participamos tanto el Estado como las comunidades autónomas, como los distintos representantes del sector de los videojuegos a través de asociaciones. Están de las principales asociaciones del sector. Y, por otro lado, más allá de la vertiente más política o la vertiente que aborda otros aspectos como pueden ser las cuestiones legales y demás, tenemos la cuestión de financiación económica, de impulso económico del sector de los videojuegos. Para ello, diferenciamos entre el presupuesto nacional y el plan de recuperación, transformación y resiliencia en el que está trabajando el Gobierno. Dentro del presupuesto nacional está incluida la línea que hoy presentamos, que depende únicamente de los presupuestos del Ministerio de Cultura. Junto a esta, en los próximos años, a partir de 2022, se incluirá un componente estratégico para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el hub audiovisual, que tiene una vertical incluida para el sector de los videojuegos. No obstante, como os decía, hoy vamos a centrarnos en las ayudas que vamos a sacar ya este año y que sirven también para la financiación de proyectos de creación digital y de videojuegos. Dentro de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y en particular en la Subdirección de Promoción de Industrias Culturales, gestionamos tres líneas de ayudas. En primer lugar, las líneas de acción y promoción cultural, que están destinadas para entidades sin ánimo de lucro, y ese es su carácter más diferencial. Esta línea de ayudas está dotada con casi dos millones de euros este año y es la primera que esperamos convocar en prácticamente un par de semanas, más o menos, en función de la propia tramitación administrativa. Esta línea está dirigida a, como su nombre bien indica, a todo el sector cultural, entre los que se incluye, desde luego, el sector de los videojuegos y de la creación digital. Su objetivo es más la estructuración del sector, de ahí que se dirija a entidades sin ánimo de lucro. En segundo lugar, tenemos las ayudas para la modernización e innovación de las industrias creativas y culturales. En ellas se financian muchos proyectos vinculados con el sector de los videojuegos, de la creación digital ya. De hecho, en la segunda mesa que hoy tendremos, veremos cómo algunos de los proyectos que se han apoyado desde esta línea de financiación. Estas ayudas este año están dotadas con casi tres millones de euros y a la misma pueden acceder a distintos tipos de proyectos, obviamente, entre los que se incluyan proyectos del sector de los videojuegos. Estas ayudas están pensadas para inversiones de capital, para actuaciones que supongan, como su nombre indica una vez más, la modernización e innovación dentro del sector. No obstante, a diferencia de las anteriores, esta está dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas, porque tiene un carácter más empresarial, más de profesionalización. De ahí que también en las mismas se valore no solo el proyecto que se presenta, sino también la viabilidad económica y la rentabilidad empresarial del proyecto para valorar la proyección y el potencial de crecimiento que efectivamente tiene el proyecto desde una perspectiva más comercial. Y por último, tenemos este año las ayudas a videojuegos y creación digital. Esta ha sido una demanda reiterada por parte del sector, establece una línea de ayudas específicas dentro del Ministerio de Cultura, que complemente también la labor que hacen otras instituciones públicas, como puede ser Red.es, que también lleva a cabo una convocatoria de ayudas para videojuegos, o los préstamos participativos en los que publica en ISA, que sería otra entidad estatal, o la facilidad de financiación crediticia, que se apoya desde el Ministerio a través de CREA-SGR, que sería otra vía de financiación. En el caso de las ayudas a videojuegos y creación digital, son una línea de ayudas directa que gestionamos también desde la propia Subdirección de Promoción de Industrias Culturales y que está dirigida, como su nombre bien indica, y os podéis imaginar, para videojuegos y creación digital. La línea es la primera vez que se convoca y de ahí que hayamos tratado de plantearlo en los términos más amplios posibles. Así, en primer lugar, desde el punto de vista de los formatos. ¿Qué formatos se pueden ser objeto de subvención? Pues la idea es que tanto los formatos tradicionales como los nuevos formatos puedan ser objeto de esta financiación. Así, tenemos videojuegos, series games, los distintos tipos de realidades, aumentada, extendida, o sea, las negociaciones transmedia, crossmedia, podcast, o sea, es desde luego videojuegos y creación digital en su sentido más amplio, para no dejar fuera ningunos tipos de creaciones digitales y más teniendo en cuenta que el sector de los videojuegos es un sector en constante cambio y la idea es ir a compasarlo o al mismo tiempo, la medida que podamos, que el propio sector y no quedarnos más atrás de ahí, que sea una convocatoria con un objeto tan amplio en esos sentidos. La finalidad es la promoción del sector de los videojuegos y la creación digital y en eso se resumiría un poco el objetivo de las ayudas. Al mismo tiempo, por eso se incluye una parte de promoción de las inversiones en el desarrollo, producción, edición, distribución, acompañar a nuestros estudios en las distintas fases de producción para la propia comercialización de los videojuegos y que tengamos un lugar más destacado y incrementemos la competitividad internacional del sector. Otra de las cuestiones que también se observa y que el libro blanco de los videojuegos que Publicadev ha señalado es que existe una brecha de género bastante importante en el sector de los videojuegos, cosa que desde el punto de vista del consumo cada vez se va cortando más. Entonces, otros objetivos es impulsar la participación de la mujer en la industria del videojuego, de ahí que sea una finalidad propia de la ayuda. También queremos ayudar a la internacionalización de nuestro sector, que tengan más peso fuera de nuestras fronteras y que puedan acceder a otros mercados. Y al mismo tiempo, y dado que está su dirección, también se encarga de favorecer el mecenazgo cultural, favorecer la inversión de distintos agentes privados en el sector de los videojuegos. Los beneficiarios, es una línea muy parecida a la de modernización e innovación. Entonces, está pensada para, como os decía antes, el sector más empresarial, autónomos, pequeñas empresas y las microempresas. Como en distintas convocatorias, sí que se ha establecido un requisito de que no vayan a poder presentarse durante más de tres convocatorias seguidas para contribuir a la concurrencia competitiva y a la diversidad, para que no favorecer la igualdad por parte de todos los solicitantes. Y, en todo caso, cada entidad puede presentar un único proyecto. La convocatoria ya está terminada. Se está analizando por los distintos servicios jurídicos y económicos, que serán los que hagan la revisión. Y esperamos, en el plazo de un mes y medio, más o menos, poder publicar la convocatoria. Los plazos que luego tenemos son los plazos administrativos, que tenemos en el resto de ayudas, 15 días para la presentación de las solicitudes. El plazo de ejecución comprenderá todo el año, de tal manera que, aunque la convocatoria se resuelva en octubre, podrán financiarse bajo ese paraguas actividades que se lleven realizando desde principios de año, siempre y cuando sean beneficiarios en último término. Y se exige un porcentaje de cofinanciación del 20%. Este 20% que cada uno de los solicitantes debe de aportar puede venir tanto de fondos propios como de otras ayudas, tanto del sector público como del sector público. Y la cantidad máxima que se podrá financiar sea de 100.000 euros por proyecto. Criterios de evaluación, pues que responda, obviamente, a las finalidades de la convocatoria. Y de la misma manera que lo hacemos en Modernización e Innovación, aquí también queremos apoyar la parte, o sea, favorecer la profesionalización y la parte más empresarial de los estudios. De ahí que se valore el planteamiento económico y la viabilidad. Desde luego que la innovación y la calidad artística, al ser videojuegos y creaciones digitales, que tengan que estar vinculadas sí o sí con la cultura, y esto es que tengan un carácter o un interés cultural, por eso también podéis ver que aparece recogido en la presentación, es importante para nosotros la parte de calidad artística en términos de narrativa, de estética y demás. Y, obviamente, también hemos incluido como criterio de evaluación la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues, en último término, entendemos que el sector, y es también para promocionar el papel del sector en la contribución a un desarrollo sostenible, que se convierta en un motor de crecimiento sostenible, digital y ecológico. Y esa sería la presentación. He tratado de hacerlo lo más rápido posible, porque creo que la parte más interesante será, como siempre, la de las preguntas, Elena. Así que... Muchas gracias, Carmen. Bueno, además de estas ayudas, también poner en conocimiento que existen otras de comunidades autónomas, entidades locales, préstamos de ENISA, ICO, CREA-SGR, en fin, hay múltiples posibilidades públicas para acceder a financiación. Pero, bueno, nosotros desde el Ministerio es la ayuda que vamos a lanzar en poquito tiempo. Sí, de hecho, y perdona, sí que nos gustaría desde el Ministerio en algún momento hacer una recapitulación de todas las ayudas que se dan desde las distintas entidades del sector público para facilitar al sector de los videojuegos que tenga un poco conocimiento del panorama existente. Entonces, lo adelanto. Es un proyecto que tenemos. No sabemos cuánto vamos a tardar, pero sí que es intención de esta subdirección facilitar el mapa de ayudas que existen. Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen, por tu intervención. Seguimos con Cristian. Hola, Cristian. Bienvenido. Hola, Elena. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal tú? Bueno, vas a explicar las posibilidades de financiación para proyectos en Europa, en el programa Europa Creativa Media, que este año cumple su 30 aniversario y además se estrena con el nuevo programa plurianual que cuenta con nuevas líneas de ayudas y más financiación también. Cuéntanos un poco qué ventajas supone para los estudios españoles presentarse a estas líneas de ayudas. Eso es. Bueno, muchas gracias, Elena. Y bueno, ante todo, daros las gracias por la invitación. Desde la Oficina Media España siempre nos gusta mucho participar en sesiones informativas y también, desde luego, del sector de los videojuegos. Es una buena oportunidad para que nos conozcáis y bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias también a todos los asistentes y personas que nos estáis escuchando. Pues bueno, efectivamente, como dices, el programa Media cumple 30 años este año. Desde 2014 pertenece a Europa Creativa Media y tiene ayudas a desarrollo de videojuegos como ya muchos de aquí sabréis. El programa ha tenido desde entonces, desde 2014, unas ayudas que ahora estamos en un momento en el que están paradas, pero existe una razón, ¿no? El motivo es porque estamos ahora a la espera de la publicación del nuevo programa Europa Creativa Media. Será un programa que estará abierto en los próximos siete años y que tendrá unas ayudas que lamentablemente en este momento tampoco podemos especificar demasiado porque estamos preveyendo que serán ya en enero de 2022 cuando se publiquen unas bases y que tengamos unos datos un poco más claros sobre lo que va a ser, ¿no? Los grandes trazos, las ayudas de videojuegos. Y en respuesta a lo que me preguntabas de las ventajas, creo que son muchas yo creo para los estudios, puesto que el programa media al ser un programa de la Comisión Europea tiene un sello de prestigio y de calidad. Son unas ayudas muy competitivas. No es fácil obtenerlas, somos los primeros que decimos eso, pero también es verdad que cuando obtienes esa ayuda luego se convierte en un sello que otros inversores pueden ver y querer participar en ese proyecto que ha pasado por un filtro tan exclusivo, ¿no? Luego son ayudas a fondo perdido, que eso también es una cosa que creo que está bien decir. Sí es verdad que es un programa que se suele fijar mucho en la financiación de origen, no tanto a lo mejor necesariamente en videojuegos, pero sí, si conocéis el programa, no es un programa de creación de industria, siempre lo decimos, es un programa más de apoyo a las industrias que ya existen, ¿no? Y resulta muy interesante también, además, porque el programa media tiene una red de oficinas, decir también que nosotros estamos en la oficina media de España que cubre todos los territorios de nuestro país, menos Cataluña, País Vasco y Andalucía. Entonces, si vuestro estudio de videojuegos está en Cataluña, en Andalucía o en el País Vasco, en Euskadi, pues entonces tenéis que contactar con las oficinas media que hay allí y eso es una ventaja también muy grande porque nosotros ofrecemos un servicio completamente gratuito, os asistimos en la presentación de vuestra solicitud, siempre podéis consultarnos siempre que queráis, teléfono y mail totalmente gratis, podéis venir a nuestra oficina y os asistiremos en todo lo que es el proceso de solicitud de la ayuda, también revisaremos la solicitud si nos la enviáis con suficiente tiempo y entonces eso puede ayudar a que luego pues obtengáis un mejor resultado o al menos eso es lo que intentamos y aclarar también que nosotros desde España no ofrecemos las ayudas, simplemente no recibimos ninguna aportación para nosotros hacer ese reparto, las ayudas se eligen desde Bruselas donde está la agencia que coordina todas las oficinas de media, pero insistimos mucho en eso de que contéis con el servicio de las oficinas media en España porque os ayudarán a que si pasáis por nuestra oficina o nos llamáis o nos consultáis o nos enviáis vuestras solicitudes antes pues evitamos errores que luego pues no deseamos y como realmente ahora mismo no sabemos en exceso mucho sobre lo que va a venir en 2022 tal vez finales de 2021 no lo sabemos creemos que es importante también revisar un poco lo que ha venido siendo el pasado del programa pues para aprender de errores y para ver el margen de mejora que puede tener el programa entonces bueno voy a compartir también mi presentación con vosotros un segundito y ahora yo creo que ya me veréis por completo y bueno como os decía y ahora os lo detallo un poquito más el programa media ha tenido desde 2014 a 2020 la ayuda media de desarrollo de videojuegos es una convocatoria que está para crear un prototipo de videojuego narrativo se busca mucho que tenga un potencial de internacionalización tanto dentro como fuera de la Unión Europea en media es muy importante la colaboración entre países por eso es un programa de la Comisión Europea y se trata de que los estudios y también los españoles por supuesto colaboren los solicitantes elegibles venían siendo siempre empresas que tuvieran un año de existencia y que tuvieran en sus estatutos el desarrollo de la producción de videojuegos ¿Ello qué significa? pues bueno que es algo que tenéis que mirar mucho pues para evitar riesgos de elegibilidad las personas físicas no podían solicitar la ayuda y bueno en general estos requisitos es súper previsible que se mantengan por eso los decimos aunque no los podemos asegurar lamentablemente por el momento en el que estamos asegurarlos pero creemos que sí que van a ser así y también va a mantenerse lo de que las solicitudes provengan pues de empresas que estén registradas como SAs SLS o SLUs somos conscientes de que es un sector de empresas jóvenes a veces también pequeñas y bueno no es fácil entendemos acceder a ayudas europeas y bueno es algo que también trasladamos desde las oficinas pero nosotros no redactamos ni bases ni nada entonces esto de momento es así y igualmente también con los videojuegos narrativos no podemos asegurar que sea así a partir de 2022 pero hasta ahora ha sido así porque bueno también se entiende que si es un programa que apoya el audiovisual pues que haya una historia precisamente pues cuenta a lo largo de todo el videojuego pues es importante y luego un requisito también que se pedía en la ayuda que también es muy posible que se mantenga también por eso lo digo es que tienes que tener ya un videojuego distribuido comercialmente en los últimos tres años entonces bueno esto como se acredita pues simplemente con un informe de ventas puede ser una captura de google play o cualquier forma que tengas pero de demostrar y que se vean muy claras las fechas ¿cuál es el proyecto elegible? pues si tienes que haber podido haber hecho una obra previa que sea un videojuego narrativo tienes que también ser capaz de tener un proyecto en ese sentido y al programa le da un poco igual en el sentido la plataforma con la que vayas a presentarlo porque puede ser para consola para pc o para móvil y una cosa muy importante como aquí decimos en la presentación es que la historia debe contarse a lo largo de todo el videojuego es algo que se valora importante y se conoce como el in-game storytelling otro requisito también que es muy posible que se mantenga pero tampoco lo podemos asegurar por ahora es que la producción del proyecto de videojuego no debía de comenzar antes de ocho meses al fin y al cabo pues son ayudas de desarrollo a lo largo de los últimos años también porque os hagáis una idea del tipo de estudios o del estatus que ha tenido el programa pues bueno se han dado 750.000 euros a empresas españolas somos conscientes de que es una cifra muy modesta pero bueno es verdad que es desde 2014 que el programa apoya los videojuegos tradicionalmente ha estado más vinculado al cine y a las series o los documentales y bueno aquí tenéis una serie de beneficiarios y vamos a analizar un poco los resultados que ha obtenido el programa también más detalladamente las cifras no nos alegran ni muchísimo menos porque tienen mucho margen de mejora y además es una pena porque los estudios españoles iniciasteis con mucha ilusión por lo que vimos al inicio el tema de solicitar ayudas pero bueno hay que tener en cuenta que son ayudas en toda Europa y como hemos dicho la competitividad es fuerte y en los inicios pues a lo mejor por desconocimiento no sabíais mucho de nuestras oficinas y eso no ayudaba yo creo en la valoración luego que los expertos de Bruselas daban a los proyectos pues por a veces tonterías errores que se pueden evitar y en ese sentido pues ha habido también un año que también para nosotros fue un poco decepcionante que fue el 2019 es igualmente decepcionante para vosotros si os presentáis y no os lo dan como para nosotros y bueno insistimos en que si esto ha sido así no significa que tenga que ser así en el futuro pero bueno también es verdad que siempre ha habido casi todos los años algún estudio español que lo ha obtenido y no sois tantos los que hacéis videojuegos narrativos en muchas ocasiones o que podáis presentaros entonces creo que es un apoyo que tenéis que tener en cuenta y luego pues que tendrá también margen de mejora y además viendo luego las cifras que tenemos en Europa pues claro si se reciben 125 videojuegos en toda Europa pues de proyectos pues no todos pueden ser beneficiarios pero una cosa positiva de cara también al 2022 es que ahora no estará el Reino Unido en el programa media y entonces los estudios españoles tienen una oportunidad allí porque España podría coger mucho del lugar que deja el Reino Unido entonces es muy probable que ahora España ocupe un poco más el lugar que merece si bueno si todos trabajamos bien tanto nosotros las oficinas españolas como vosotros y bueno aquí también veis que siempre hay bastantes ineligibles y eso es lo que precisamente queremos evitar desde las oficinas esto es en toda Europa y bueno y una cosa muy positiva porque también tenemos que decirlas es que el 62% de las empresas que son beneficiarias pues nunca lo habría recibido con lo cual pues pueden ser empresas jóvenes con uno o dos años de creación aquí tenéis también ejemplos también por hacerlo un poco más en menos de beneficiarios que han sido en toda Europa son videojuegos como veis narrativos hay de todo tipo de acción de aventuras de estrategia de juegos de rol bueno lo que pasa que sí que tienen que ser narrativos y aquí tenéis pues también una estadística esta es de otro año anterior pero bueno ello también te indica mucho y lo decimos ¿por qué? porque si vemos que la mayoría de los videojuegos que se presentan son de aventuras y luego resultan siendo beneficiarios pues bueno depende del proyecto que tengas a lo mejor puede gustar más a los expertos eso no significa que no te puedas presentar con juegos de estrategia que han ido creciendo mucho en los últimos años en interés posiblemente también los datos de dispositivo móvil a nivel de plataformas irán aumentando también y lo mismo pues con los medios de descarga o si son de jugador único o no también el entorno si son juegos para jugar en línea que generalmente no suelen presentarse en muchos proyectos y que luego resulten beneficiarios pero bueno son simplemente estadísticas por si os pueden servir y luego también con la calificación de edades la presentación también estará disponible bueno por si queréis también ampliar información porque creemos que se aprende mucho mirando el pasado y luego para saber cuáles han sido los errores y cuáles pueden haber sido errores de que a lo mejor por los resultados hayan sido modestos no necesariamente malos pero sí modestos pues que a veces no se podía poder probar la obra previa y esto nos lo decían desde Bruselas que había habido algún caso que había pasado eso y eso es pues a lo mejor un informe de ventas que no ha estado revisado por nosotros o otras razones a veces es la actividad registrada del solicitante en estos casos estamos hablando de ineligibilidad y luego también el periodo de ocho meses que hay entre la fecha de solicitud y como hemos dicho el inicio de la producción que hay veces pues que eso no se respeta eso no suele ser tanto el caso de España pero bueno estos son razones de la ineligibilidad que ya ni siquiera te empiezan ni a evaluar y consejos que os damos de cara a que antes de que se publiquen las nuevas ayudas pues bueno si tenéis intención de presentaros por supuesto que vengáis por nuestra oficina y también que vayáis viendo si tenéis seguramente os los han facilitado pero si no los pedís informes de ventas que puedan acreditar la digamos distribución de vuestro videojuego anterior ¿no? luego es importante como hemos dicho también que los videojuegos tengan en sus estatutos pues que ponga tanto o desarrollo de videojuegos o producción de videojuegos también son válidas desarrollo de software o producción de software esto es muy probable que no cambie volvemos a lo mismo no creemos que el nuevo programa sea una revolución pero bueno lo decimos todo con cierta prudencia porque bueno estamos en el momento en el que estamos y ahora mismo no hay ayudas abiertas a videojuegos y cuando abran pues creemos que irán en ese sentido ¿no? y lo mismo pues con las actividades ¿no? de que tienes que tener registradas en España y bueno esto también lo podéis ver en la presentación bueno sobre el nuevo programa sabemos poquito y en particular menos lamentablemente de la ayuda de videojuegos pero bueno será para los próximos siete años las ayudas van a seguir siendo a fondo perdido las oficinas media vamos a seguir estando hay intención de apoyar los videojuegos narrativos y sí que a lo mejor es muy posible que se valore más la cooperación entre empresas europeas o incluso que haya socios o partenariados es posible que también eso se aplique a videojuegos es algo que está por ver y que en todo caso siempre informamos en nuestra web y bueno ¿qué espera el programa? pues lo que hemos dicho incrementar un poco la colaboración todavía más para reforzar el valor europeo y también fortalecer a las empresas quizás hay muchas muchas empresas en España y en Europa y a lo mejor pues intenta que se junten más que colaboren más o que se hagan más grandes también para ser más competitivos y poder acceder incluso a mercados como Asia que el videojuego europeo sea una marca por supuesto se va a mirar mucho también en las solicitudes y casi seguro que en videojuegos como debe ser pues la igualdad de género en las aplicaciones y la sostenibilidad en videojuegos es más difícil porque al final no aplica tanto pero también se mirará por ejemplo en los rodajes de películas y bueno en el calendario pues bueno que sepáis que ahora abrirá el nuevo programa por si lo veis en anuncios pero todavía no va a haber ayudas a videojuegos en junio y sí que vamos a publicar en junio una nueva guía que está muy bien que la estamos elaborando todas las oficinas estamos colaborando todos y allí podréis ver pues incentivos o posibilidades de financiación para vuestro videojuego pues por toda Europa ya sea en Suecia en Dinamarca o en países que pues a lo mejor tienen más recursos económicos y como hemos dicho pues la previsión de publicación de la ayuda contar que es 2022 pero si se adelanta que ojalá sea así pues lo diríamos y bueno en nuestra web siempre hay que sepáis que cuando se publican las convocatorias muy pronto pues encontráis cómo son las características que tiene en español porque claro no olvidemos que esto es un programa europeo y viene todo en inglés entonces nosotros intentamos pues facilitaroslo y siempre también como hay muchas casuísticas pues intentamos ofreceros un checklist como un test en el que vosotros pues nos decís si realmente pues podéis ser elegibles o no y lo podéis hacer vosotros por vuestra cuenta y luego también una guía tutorial paso a paso porque más allá de lo que es la ayuda en sí y los requisitos pues también tiene el programa una cierta dificultad no engañamos en lo que es la solicitud y el proceso dentro de la propia intranet que tiene el programa para solicitar la ayuda pero bueno en ese sentido también ofrecemos una guía tutorial y bueno que contar con nosotros para lo que necesitéis queremos que vengáis más a nuestra oficina y que nada que un placer y que muchas gracias por escucharme Muchas gracias Cristian así pues os sugerimos que sigáis las redes sociales de la oficina media España y de las otras oficinas también de media del resto de España y que estéis atentos a la nueva convocatoria de cara a 2022 ya pero bueno esta guía que es muy interesante para la que vais a publicar pues que también tengáis en cuenta los participantes el poder llegar a ella cuando la publiquéis y vamos a dar paso gracias Cristian vamos a dar paso a Carolina Rodríguez que es punto nacional de contacto para el Cluster 2 de Horizonte Europa y nos va a hablar un poco de este programa que es más de innovación es más científico más de innovación no tiene nada que ver con Europa Creativa Media ni con las ayudas que están acostumbrados otros estudios de videojuegos explícanos un poco Carolina cómo cómo se desarrolla el programa Horizonte Europa que comienza este año y cuáles son las características del programa y de las líneas de ayudas a las que se pueden presentar los estudios de videojuegos perfecto ¿me oís ya? ¿se me escucha? sí estupendo pues ya si queréis os voy un poquito comentando como decía como decía Elena en qué consiste bueno dentro de Horizonte Europa que es un programa muy grande de investigación desarrollo e innovación de la Unión Europea el gran el gran programa de investigación y desarrollo e innovación yo voy a presentar un programa que es el el del clúster 2 de cultura creatividad y sociedad inclusiva en el que hay algún topic concreto para videojuegos y algunos otros topics y sí que os voy a apuntar a alguna otra posibilidad dentro de otros programas de Horizonte Europa pero muy brevemente ¿vale? me voy a centrar un poquito más en este que es el mío vamos a ver vale bueno ya me han presentado yo soy Carolina Rodríguez voy a en punto nacional de contacto del nuevo programa de clúster 2 cultura creatividad y sociedad inclusiva que empieza a funcionar dentro del nuevo Horizonte Europa hemos cerrado el anterior programa que era Horizonte 2020 que puede que lo conozcáis y yo tengo mi base en Sevilla y pertenezco a la Agencia Andaluza del Conocimiento simplemente como sé que aquí hay personas y empresas que conocéis el programa programas Marco y otros no un poquito un poquito de contexto de en qué consisten y cuáles son las diferencias con el programa media que ha presentado Cristian o el programa de la subdirección general del Ministerio de Cultura que ha presentado antes Carmen bueno yo simplemente quiero resaltar dos o tres ideas clave los programas Marco que el nuevo Horizonte Europa no deja de ser un programa perdonad perdonad no deja de ser el programa el último programa Marco digamos de la Unión Europea son los proyectos que se dedican a financiar y apoyar el fomento del apoyo de la investigación desarrollo e innovación que pretenden pues mejorar la competitividad como a través de actividades de desarrollo tecnológico de investigación de demostración y a partir del último programa que hubo del de Horizonte 2020 también actividades de innovación anteriormente solo era investigación desarrollo y demostración pero se ha ido acercando este programa hacia la innovación incorporándolo en el último en los últimos siete años que sepáis que son similar al programa del programa media son proyectos en régimen de colaboración transnacional entre empresas y organismos de investigación de distintos países de la Unión Europea estados asociados etcétera vale comentaros que el nuevo programa es una evolución por supuesto hay cambios pero es una evolución de los anteriores programas marco es un programa con una financiación económica muy muy grande es probablemente el programa de financiación civil más grande a nivel global tiene 95.500 millones de euros se ha aprobado precisamente hace dos días el reglamento de Horizonte Europa en el Parlamento Europeo que estaba pendiente y en breve en las próximas semanas sabemos que se van a acabar de recortar los flecos que quedan para poder poner a implementar los distintos programas dentro de este gran paraguas que engloba Horizonte Europa brevemente es un programa Horizonte Europa un poco a diferencia de Horizonte 2020 pretende mejorar la calidad de vida de las personas y responder a las prioridades de los ciudadanos perdonar que estoy queriendo cerrar una ventana y no me deja bien a ver perdón disculpad bueno lo siento estoy queriendo quitar esto pero no no lo logro cerrar bueno mejorar la calidad de los ciudadanos de las personas y de los ciudadanos pretende conseguir disculpad un momentito que estoy intentando cerrar esto vale contribuir a la pretende mejorar una economía basada en el conocimiento consigamos salir de la crisis y sobre todo pretende conseguir que los que convirtamos los avances científicos en productos y servicios como es el caso del sector de los videojuegos que es el que nos ocupa bien para quienes conozcáis un poquito el programa Marco Carolina perdona no se ve la presentación no perdonad un segundito a ver que está pasando un momentito un momento esta parte salir de aquí un momentito perdonad es que no se está viendo bien bueno indican que sí que la ven ¿se está viendo? sí se ve vale perfecto perdonad entonces bueno entonces comentaros que Horizonte Europa se estructuran estos tres grandes pilares nosotros en el clúster 2 de cultura creatividad y sociedad inclusiva nos englobamos en este segundo pilar de desafíos mundiales y de competitividad industrial europea vale yo luego voy a dar alguna posibilidad de financiación en otros programas como por ejemplo el clúster 4 que es el de mundo digital industria y espacio en el que también tenéis algunas otras oportunidades pero por supuesto pueden aparecer oportunidades en el pilar 1 el 2 o en el 3 vale ¿cuál es el objetivo principal del del clúster 2? bueno la Unión Europea es un poquito una fórmula particular que trata de englobar crecimiento económico con grandes niveles de protección social y respeto a la diversidad derechos humanos democracia etcétera tenemos un modelo en evolución que trata de enfrentarse a desafíos sociales importantes como la globalización el cambio tecnológico desigualdades etcétera etcétera y qué tipo de financiación se va a cubrir dentro de este clúster 2 bueno a grosso modo actividades de investigación desarrollo innovación que cumplan los objetivos y prioridades de la Unión Europea sobre todo pensando en lo que son los intereses y las necesidades de los ciudadanos a nivel social económico cultural etcétera en estos tres áreas que vemos más abajo que las veis aquí un poquito más más detallada estos son los tres grandes áreas temáticas que les han llamado destinations y en esto se estructura el programa de trabajo donde están los topics y van a tener la financiación de los próximos dos años un programa de trabajo bianual que vamos a conocer para el año 2021 y 2022 en estas tres patas o tres grandes áreas tenemos el área de democracia y gobernanza en el que hay algunas oportunidades para el sector de los videojuegos el área principal que yo creo que os va a interesar en vuestro caso es el área de cultura patrimonio cultural y creatividad que pretende precisamente salvaguardar nuestro patrimonio cultural valorizar restaurar y potenciar para la economía y para nuestra sociedad todo lo que pueda aportar el sector cultural y creativo y por último tenemos la última destination que es la de transformaciones sociales y económicas que pretende precisamente pues que enfrentemos debidamente y nos anticipemos a las transformaciones sociales económicas siendo capaces de gestionar la inmigración la inclusión el crecimiento económico social y lo hagamos para quitarnos debidamente ¿se te ha quedado la presentación en la pantalla de Horizon Europe? y no estamos viendo las siguientes no se está compartiendo bien un momento voy a reanudar la función de compartir ¿quieres que la comparta yo desde aquí? bien si si lo puedes hacer porque debo estar teniendo algún problema vale vale David ¿lo puedes tú compartir? sí vale pasamos a la siguiente diapositiva y a la siguiente vale perfecto yo creo que ya nos quedamos aquí bueno pues aquí comentaros nos vamos a centrar en esta destination en esta gran área temática en la que creo que puede haber más oportunidades para vosotros empresas diseñadores que estáis en el mundo de los videojuegos en esta destination la de Cultural Heritage and Cultural and Creative Industries veis que tenemos como objetivo tener un mejor acceso a todo lo que es un compromiso con el patrimonio cultural y ser capaces de restaurar proteger valorizar etcétera etcétera todos nuestros activos de patrimonio cultural en Europa ¿cómo lo vamos a hacer? desarrollando proyectos de investigación desarrollo e innovación y vamos a incluir por primera vez de forma expresa en el programa a las industrias culturales y creativas a las que se les da un papel principal en este nuevo programa de Horizonte Europa que no tenían tan claramente en anteriores versiones del programa se pretende desde la Unión Europea y desde la Comisión conseguir un crecimiento sostenible y una mayor creación de empleo a través de estas industrias y se cuenta con que empresas como las del sector de los videojuegos y otras industrias culturales vais a ser capaces de ser tractores para hacer de motores de la innovación y la competitividad en Europa paso directamente al que sería ¿puedes pasar David? perdona a la siguiente diapositiva aquí simplemente os comparto lo que sería un resumen de lo que son las primeras convocatorias que vais a ver en este área de la segunda destination de Cultural Heritage and Creative Industries para 2021 este es un resumen de las oportunidades de las primeras convocatorias y topics que vais a ver aquí como veis las fechas de apertura son el 18 de mayo esta es la fecha más reciente que tenemos que creemos que se va a abrir la call y creemos que la convocatoria se cerrará el 9 de septiembre de este año ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? gracias bueno pues ahora si queréis vamos a ver un poquito más en detalle el topic concreto en el que se van a financiar por primera vez tenemos un topic específico dirigido a vosotros empresas de sectores culturales y creativos concretamente para el sector de los videojuegos este topic es un topic aunque sea un solo topic daos cuenta está previsto para el 2022 tiene una previsión de 9 millones de euros con lo cual esperamos que haya proyectos de entre 2 y 3 millones de euros y que se puedan financiar estimamos de hasta 3 proyectos por cada topic abriría en principio el 20 de enero del 2021 y cerramos cerraría la cola en principio el 20 de abril del 2022 saberlo con anticipación os permite también conocer aprender todo el proceso de presentarse un proyecto de programa marco que para quienes ya tengáis experiencia sabéis que no es sencillo no es imposible pero hay que hacer esa pequeña curva de aprendizaje ¿vale? comentaros qué se pretende y qué está buscando la Comisión Europea con la financiación de estos proyectos sobre Games and Culture que pone aquí The Shaping Our Society bueno pretende que los proyectos de investigación e innovación que presentéis a esta convocatoria contribuyan al menos a dos de los siguientes resultados que aparecen en la diapositiva por una parte buscan que aportéis evidencias del impacto que tiene el sector de los videojuegos en la sociedad europea tanto del punto de vista de cuál es su valor a nivel cultural y cuáles son los riesgos que implica los usos de los videojuegos a todos los niveles tanto del punto de vista de beneficios como de riesgos como comentaba antes Carmen y también ha comentado Cristian el tema de género el distinto background cultural que puedan tener los distintos usuarios de videojuego si hay diferencias entre países la brecha digital se pueden estudiar muchas cuestiones dentro de todo esto aquí no está todo el detalle del tópico es un poquito un resumen pero por supuesto os podemos ampliar información si estuvierais interesados van a pedir evidencia del potencial de innovación de los videojuegos y de los juegos en línea van a querer que en las propuestas presentéis cuáles son los nuevos conocimientos y deis información a la comisión europea y a los policy makers a los expertos y a los políticos en los respectivos ministerios comisión etcétera etcétera sobre cómo es la industria de los videojuegos y cuáles son las prácticas creativas no de tipo comercial sino que pueden tener un beneficio para la sociedad en qué sentido pues por ejemplo nos van a pedir que hagáis propuestas dentro de vuestros proyectos donde expliquéis a la comisión y a los expertos políticos y a los que toman decisiones políticas cómo podemos mejorar los juegos para que tengan un impacto positivo del punto de vista de la educación de modelos de negocio que sean responsables para mejorar la creatividad la cohesión social el desarrollo de habilidades etcétera comentaros que este tipo de proyectos son una research and innovation action son acciones de investigación e innovación buscan fundamentalmente que hagáis actividades de investigación aplicada o de desarrollo pero también podéis hacer actividades de validación de testeo de prototipos a pequeña escala actividades de sensibilización etcétera y básicamente muy 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 en resumen lo que nos está diciendo la comisión europea con este topic es la primera vez que abordamos el sector de los videojuegos desde un punto de vista de investigación ¿vale? necesitamos conocer este sector porque hay muchas cosas que se nos escapan no sabemos cuáles qué usuarios hay qué diferencias hay qué beneficios y qué riesgos conllevan desde un punto de vista de adicción la parte positiva también de fomento de la creatividad aprendizaje distintas aplicaciones y lo que quieren de alguna manera es que les orientéis sobre cómo deben que les deis conocimiento para que ellos puedan tomar y formular políticas y también mejorar las prácticas en el sector David ¿podemos pasar a la siguiente? perfecto aquí os comento muy brevemente también dentro del clúster 2 he hecho un pequeño resumen un mapeo o una pequeña identificación de otros topics otras temáticas en los años tanto 2021 como en 2022 dentro de los tres pilares diferentes que sin tener un objetivo tan claro y no llevan el nombre de la industria de los videojuegos podéis en función del objetivo del contenido del proyecto que vayáis a plantear podríais tener oportunidad de presentaros o de participar en un consorcio de estos proyectos comentar veis que tanto están en la línea de democracy como las de heritage que he comentado antes como la de transformations indistintamente aquí por ejemplo veis como ejemplo algún topic de 2022 el futuro de la democracia y participación civil pues que pues por ejemplo aplicación de serious games para cuestiones de civic engagement o social engagement por ejemplo el tema de impact el segundo topic sobre por ejemplo el impact of inequalities on democracy que podríamos utilizar por ejemplo ideas de serious games perdón de pilotar estrategias sobre en la juventud en el caso por ejemplo del topic sobre new ways of participatory management and sustainable financing museums nos da oportunidad de presentar ideas sobre cómo mejorar la capacitación en los gestores de los museos a través de actividades por ejemplo de gamificación etcétera el topic que nos comentaba mi compañero que va a hablar luego Holgen Spregel sobre the new european Bauhaus un topic con un contenido político importante en el que por ejemplo se pueden presentar la conexión que existe entre el entorno físico bueno entre entornos físicos y virtuales y todo lo que son entornos híbridos y por ejemplo comentaros en el caso también del topic de Transformations 1.5 la integración de tecnologías emergentes en educación y formación pues por ejemplo ahí hay oportunidades de presentar todo lo que son tecnologías digitales aumentadas y nuevas tecnologías de educación yo aquí he hecho solo un pequeño una pequeña identificación de estas oportunidades pero si os interesa nos deberíais también contactar y lo veis más en detalle ¿podemos pasar de diapositiva? bueno simplemente muy rápido no me quiero ir de tiempo que sepáis los que estéis interesados que además del Cluster 2 existe una Knowledge and Innovation Community dentro del EIT que va a salir nueva el año que viene en el 2022 sobre Cultural and Creative Sectors and Industries es la primera vez que sale una iniciativa en este sector y además de haber una convocatoria que trata de englobar el sector privado académico administración y empresas pues que sepáis que va a haber financiación disponible para esta iniciativa que es también como un gran proyecto dentro del Pilar 3 y que podéis participar incluso sin ser socios ni participar en la propuesta así que os invito a que echéis un vistazo a este webinario que hubo hace unos días siguiente diapositiva por favor bueno aquí quiero agradecer a mi compañero Jaime Durán también de aquí de la Agencia Andalucía del Conocimiento que él es el responsable de la parte de Horizonte Europa en Andalucía Digital y TIC ha hecho una breve identificación de algunos topics dentro del programa del Cluster 4 también dentro de este área sobre mundo digital industria y espacio donde creemos que también podéis identificar esto es un botón de muestra de algunos de los topics donde creemos que podéis encontrar también oportunidades para las empresas y los diseñadores de videojuegos sobre todo encontráis oportunidades dentro del ámbito de Extended Reality y todo lo que serían Digital Twins aquí veis el ejemplo bueno de distintos topics que van a tener financiación de 2021 y 2022 mucho digo sobre Extended Reality destaco un par de topics que tenéis aquí el de Innovation for Media including Extended Reality y otro que es una CSA sobre Extended Reality in Ethics Interoperability and Impact comentar abajo he puesto el contacto si queréis buscar socios o asesoramiento si sois entidades de Andalucía podéis contactar con Jaime Durán aquí en la Agencia de Busca del Conocimiento y si no a nivel nacional tenéis por supuesto a mi compañero punto nacional de contacto del Cluster 4 que está en CDT Enrique Pelayo u otros compañeros que están también en este Cluster ¿podemos pasar de la positiva? se me está yendo el tiempo ¿verdad Elena? el tiempo Carolina ¿puedes acompañar un poquito? sí a brevio simplemente por dudas un poco básicas ¿quiénes pueden participar en los proyectos de Horizonte Europa? ¿cualquier entidad jurídica de cualquier país en la Unión Europea o Estado miembro o terceros países? por supuesto podéis participar las empresas las universidades asociaciones empresariales usuarios etcétera tenéis oportunidades por supuesto las empresas de todo tipo pero también industrias culturales y creativas y simplemente con esta diapositiva si os pretendéis presentar a proyectos como el topic que he presentado antes sobre juegos sería interesante que intentárais asociaros con universidades empresas centros tecnológicos o asociaciones para participar siguiente diapositiva simplemente muy brevemente que sepáis el tipo de proyectos que se financian hemos dicho proyectos de investigación desarrollo tecnológico demostración e innovación convirtiendo avances científicos en productos o servicios estos tipos de proyectos tienen que tener un valor añadido a nivel europeo si no tiene una preocupación en ámbito europeo mejor os presentáis a financiación a nivel nacional y regional y son proyectos en consorcio de tamaño pequeño mediano de 2 a 3 o 4 millones de euros y bueno como aquí os van a pasar las diapositivas pasamos a la siguiente diapositiva David no voy a entrar en esto hay muchas oportunidades para los sectores culturales y creativos este programa tiene una gran continuación y España a diferencia de otros programas creemos que el reto 6 ha sido un programa en el que hemos tenido muchísimo éxito en el programa Horizonte 2020 hemos sido el tercer país en el reto 6 con mayor financiación obtenida en España dentro de nuestro programa y de hecho el 16% de los proyectos del reto social 6 el antecesor del clúster 2 han sido coordinados por entidades españolas con lo cual creemos que nuestro punto de partida es muy bueno y simplemente por terminar que sepáis quienes somos las personas podemos ir a la diapositiva última el portal de Horizonte 2020 que lo tenéis ahí que ha sido lanzado hace dos días es primicia total y que sepáis que para cualquier duda y ayuda que necesitéis si queréis participar en el clúster 2 tenéis a mi compañera Aida Díaz que está en Barcelona de Agaur mi compañero Nicolás Ojeda que es el representante de INCP en la oficina europea de FECID y yo misma que soy la INCP también de clúster 2 en Sevilla la agencia de datos del conocimiento y muchas gracias gracias Carolina bueno tenemos poco tiempo para preguntas han lanzado algunas preguntas y respuestas que Carolina y Cristian si las podéis contestar escritas también porque hay una aluvión de preguntas y Carmen ha respondido bastante desde el ministerio pero bueno para hacer un resumen los días son 15 días naturales desde el lanzamiento de la convocatoria o sea 15 días hábiles hábiles perdón desde el lanzamiento de la convocatoria desde la publicación en el BOE estoy hablando de las ayudas del ministerio desde el día siguiente la publicación en el BOE 15 días hábiles luego son unas ayudas sometidas al régimen de mínimis y se van a lanzar a principios de junio seguramente estas son las preguntas que más hemos recibido y por otro lado tenemos otras que a ver si nos da tiempo a contestar algunas la nueva línea de ayudas para media vale como un proyecto previo un juego con un contrato de Paulis firmado pero que no ha entrado todavía en fase de ventas Cristian no en principio no nunca ha sido eso elegible tienes que presentar un informe de ventas si queréis también podemos responder por escrito así en silencio mientras los demás ponentes para que haya algo de tiempo porque he visto que hay varias dudas a mí o a media y no sé si a las compañeras si os parece bien bueno decimos algunas ahora y el resto las contesto por escrito genial de todas formas también vamos a recopilar todas las preguntas más importantes y vamos a hacer un documento que colgaremos en nuestra página web en la página del evento que en el chat nuestras compañeras Carmen y María están poniendo todos los links por otra parte preguntan en qué línea entraría un estudio de juegos móvil cuánto sería al máximo a nivel de financiación para este tipo de proyectos Carmen para modernización a videojuegos son 100.000 euros el máximo estaba viendo que había otra pregunta que preguntaba que si son 100.000 euros por proyecto no es siempre la misma cuantía o sea la cifra concreta de la ayuda depende de la calificación que tenga el proyecto por parte de la comisión de valoración la puntuación que se le dé entonces no se hacen como es un millón de euros 10 ayudas de 100.000 euros no depende de la propuesta de proyecto que presente cada proyecto tiene un presupuesto que solicita porque siempre tiene que tener como mínimo una financiación del 20% y luego en función de la valoración que se le dé con lo cual el máximo serán 100.000 pero las cuantías son variadas de todas maneras las convocatorias de acción y promoción y de modernización de años anteriores se puede ver aunque este año habrá una ligera variación se pueden ver más o menos el sistema como funciona vale una pregunta para Carolina el programa Horizon Europe de 2021 a 2027 sería una línea adecuada para presentar un programa de incubación y aceleración a los nuevos estudios de videojuegos por mejorar la competitividad empleo de equipos y miembros participantes ¿qué opinas Carolina? Sí bueno yo aquí os diría que esta iniciativa concreta que planteáis un programa de incubación y aceleración de estudios de videojuegos para mejorar la competitividad podría tener algo de cabida en el topic de videojuegos pero de una forma más tangencial en Cluster 2 yo creo que la idea más de conjunto tendría mejor cabida en otra parte de Horizonte Europa en el Pilar 3 que tenéis o bien en los ecosistemas europeos de innovación que también hay financiación de ideas innovadoras y financiación disponible dentro de ese programa que si me contactáis directamente os puedo pasar el contacto de los puntos nacionales de contacto que llevan ese programa en España y por otra parte creo que también podría haber ideas interesantes y os invito a que veáis la KIC que comentaba en mi presentación sobre industrias culturales y creativas porque precisamente el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que es el que lanza esa KIC también en ese Pilar 3 de Europa Innovadora que comentaba al principio en otra parte en esa otra tercera parte en la estructura del programa de Horizonte Europa también podría ser también podría ser un buen sitio donde plantear la incubación y desarrollo de estos estudios de videojuegos para mejorar la competitividad creo que son las dos áreas donde se podrían analizar en el Pilar 3 aunque no descarto que mirándolo si me ampliáis la idea de proyecto que lo pudiéramos mirar también para si hay alguna oportunidad en el Cluster 2 como Carolina haces también de ventanilla para redirigir a los distintos proyectos al Cluster adecuado ya te contactarán aquellos que estén interesados te contactarán y ya podéis bueno los puedes redirigir o comentar lo que consideres por otra y la última pregunta ya porque no tenemos tiempo una distribuidora de videojuegos en digital y físico de momento no han encontrado convocatorias de ayudas y entiende que a principios que en principio se podrían acceder a las líneas de modernización e innovación aunque parece que podrían también en creación digital Carmen creo que ya ha respondido a esta pregunta pero para dejarlo un poco más claro pues es una pregunta que se plantea desde distintos puntos de vista las ayudas no están pensadas para empresas las ayudas están pensadas para proyectos en donde depende del proyecto concreto que quieran presentar tendrá encaje en una u otra línea de ayudas desde luego que al ser una empresa no tienen cabida en la línea de acción y promoción cultural porque es para entidades en el mismo lucro pero entre modernización e innovación y la línea de creación digital y videojuegos depende del proyecto que se presente si es el desarrollo de un videojuego o es que depende el enfoque del proyecto que quieran dar y qué tipos de gastos van a plantear entonces eso va a ser lo que delimite que tenga más cabida en la línea de modernización e innovación o en la línea de creación digital y videojuegos de acuerdo creo que no aclaro mucho pero sí bueno al final se pueden presentar dependiendo se pueden presentar a las dos ayudas pero no con el mismo proyecto exacto ser completamente distinto el proyecto exacto luego también insisten en que tienen que ser narrativos hay muchas quejas de estudios de videojuegos diciendo que tanto las ayudas de media tienen que ser videojuegos narrativos las de creación digital y videojuegos que vamos a lanzar este año también deberían ser narrativos o no Carmen pues es la primera vez que convocamos las ayudas de videojuegos y creación digital pues también estamos un poco a lo que el sector nos demande y el planteamiento que tenga o sea es la primera vez decidnos vosotros o sea podría devolver la pregunta como os decía las ayudas están planteadas para que sea la más amplia posible desde luego es el ministerio de cultura y deporte quien está convocando y se va a valorar que tengan un interés cultural o que tengan un carácter cultural eso vaya por delante este es el ministerio de cultura más allá de eso estaremos un poco a lo que se plante y a lo que diga también el comité de evaluación que es el comité de expertos que se van a encargar de tener en cuenta esas cosas de acuerdo de hecho surgió una pregunta de si se pueden presentar proyectos de apuestas pero en este caso no porque no tiene interés cultural un tema claro había una pregunta que era si un videojuego de apuestas pues con esa información no parece que vaya a tener un carácter cultural o un interés cultural pero quiero decir en todo caso hablar así de generalidades nos puede generar muchos problemas y conflictos y no va a ser propio necesitamos tener más detalles del proyecto en concreto para poder valorar y llegar a una respuesta de verdad de hecho también en la convocatoria también se indicará que no se puede hacer ecología de la violencia ni de la pornografía y contenidos que no sean adecuados obviamente no dejamos de ser ministerio de cultura y de deporte claro por eso estamos ahí pues muchas gracias a los tres por todo a vosotras os recomendamos a los participantes a los seguidores que que bueno que tomen que sigan a las redes sociales de las distintas oficinas y que para cualquier duda nos las dirijan directamente a nosotros o a sus contactos y las presentaciones estarán disponibles en nuestra página web el video también y damos paso a la siguiente mesa con los proyectos beneficiarios casos de de buenas prácticas de proyectos beneficiarios de las distintas ayudas muchas gracias a los tres gracias muchas gracias gracias hasta luego hasta luego y seguimos con el siguiente la siguiente mesa que en la que estarán tres tres estudios de videojuegos que han participado en las distintas ayudas que acabamos de presentar también habrá un turno de preguntas al final como acabamos de hacer y las que no se consigan responder se recopilarán en un documento para luego colgarlo en nuestra página web empezamos con Phil González Phil ¿estás por ahí? Sí, hola ¿qué tal Elena? ¿cómo estás? Hola Phil ¿qué tal? bien Phil es el encargado de estudio de videojuegos Meteorbyte y es beneficiario de la línea de ayudas de 2019 de modernización del Ministerio de Cultura y Deporte y de hecho es uno de los mejores proyectos de 2019 y vino a un evento que celebramos el pasado enero bueno en enero de 2020 y hicimos videos de esos proyectos mejor valorados uno de ellos el de Meteorbyte con el proyecto Atrach David si puedes meter el video para que la gente conozca un poquito el proyecto somos Meteorbyte Studios y hacemos videojuegos comenzamos en 2016 ya tenemos un videojuego en el mercado que se llama Woodpunk y ahora estamos desarrollando nuestro nuevo proyecto que es Atrach es un juego de llevar una tribu de cavernícolas desde el principio de los tiempos hasta prácticamente la invención de la agricultura basa un poco el estilo artístico en lo que podemos ver en pinturas rupestres tiene mucha simbología rupestre basada en lo que de verdad se puede encontrar en las cavernas y las facciones que se pueden controlar en el juego están basadas en las especies humanas reales que hubo durante esa época tenemos los narentales los erectus los sapiens que seríamos nosotros estas especies tienen las características que nosotros conocemos por estudios antropológicos unos son más altos unos son más bajos unos tienen la narinja más desarrollada con lo cual pueden cantar pueden hablar entonar mientras que otros a lo mejor están más adaptados a climas fríos o calientes y todo eso se ve reflejado en el juego y bueno nos basamos bastante en la autenticidad histórica o prehistórica Muy bien Phil nos podrías contar un poco cómo fue tu experiencia a la hora de elaborar la documentación para el proyecto que presentasteis y si consideras que es un proceso complejo Bueno la verdad es que no no me parece un proceso complejo nosotros hemos hemos pedido también más subvenciones por otros por otros ministerios y también hemos hemos trabajado también bueno financiación privada y demás y no me pareció un proceso especialmente especialmente complejo comparado con cualquier otra búsqueda de financiación ya sea pública o privada creo que es que se entiende bien y bueno es relativamente relativamente rápido y ágil en este momento el proyecto está en fase de desarrollo todavía pero el que tenga el sello institucional del ministerio crees que puede abrir las puertas Sí claro ayuda mucho ayuda mucho cualquier cualquier obviamente cualquier sello que venga de gobierno pues ya te da te da un plus sobre todo para conseguir a lo mejor financiación privada para conseguir incluso clientes para 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 poder for hire todos a los que a lo mejor que haces por por contrato y bueno en general yo creo que sí que es que no es más que un que simplemente el dinero de la ayuda se puede conseguir se puede conseguir si sabes venderlo se puede se puede conseguir mucho más Vale pues si quieres explicar un poquito el proyecto en sí Lo primero esta es mi cara Pues es que estoy aquí en la oficina con toda con toda la gente entonces entonces bueno no les voy a no les voy a meter el bicho Bueno los comparto los comparto y os digo Bueno ya me han presentado nosotros somos en Metrobite Studios somos un estudio de Asturias aquí del norte y yo me llamo Felipe González pero como ya hay alguien que se llama así pues me pongo Phil normalmente y bueno nuestro estudio sobre todo somos ingenieros informáticos y gente experta en arte marketing etcétera y tenemos sobre todo videojuegos con una base tecnológica muy fuerte muchos hay bien avanzado una ya muy potente motores de generadores de contenido etcétera y buenas tools y tal pero también un enfoque cultural nos documentamos muchísimo si hacemos un juego de cavernícolas nos vamos a documentar documentar un montón en cuevas en todo el tema como ya hemos hablado si hacemos un juego de coches nos vamos a documentar un montón en coches vale aprovechamos mucho simbologías siempre intentamos meter una narrativa en todo lo que hacemos y dices bueno con esto no somos grandes expertos no se nos da bien el diseño de niveles por ejemplo entonces pues hacemos juegos con poco diseño de niveles más dejamos que una nos haga los niveles a nosotros tampoco somos grandes animadores pues dejamos que usamos animaciones en sitios estratégicos pero lo demás es un arte más más estático más simbólico cada uno tiene que conocer sus fortalezas y tirar por ellas y bueno hemos recibido bastantes premios y reconocimientos tanto privados como públicos la conferencia GTR en Australia en 2017 hemos recibido varias distinciones de IndyDB de mejor juego del año mejor juegos del año etcétera y hemos recibido como bien apuntaste Elena el premio del ministerio de cultura de uno de los mejores cinco proyectos culturales de las ayudas de modernización y también luego por la parte tecnológica sí que hemos recibido sello de sello de de ANSES y la subvención de Neotec de Zedeti que bueno nos viene por la parte de desarrollo de motores y IAS etcétera y bueno un poco el modelo de cómo funcionamos nosotros porque si alguien me interesa voy rápido porque bueno prefiero que hagamos preguntas luego y que tengamos un poco de tertulia sobre todo son tres actividades la primera es hacemos juegos propios donde procuramos que sea sobre todo eso comentar lo que os digo plano tecnológico y cultural no tanto igual menos diseño más tecnología más y más documentación narrativa etcétera el publishing de juegos ajenos sobre todo de estudios indies muy pequeñitos hacemos port hacemos marketing ayudas al desarrollo es que no soy capaz de programar esto trae para acá que te echamos una mano etcétera y sobre todo estudios pequeños y luego también encargos y servicios pero todos los encargos que hacemos están siempre relacionados con el mundo del videojuego y bueno por hablar un poco de Atra el juego por el que tuvimos esta distinción y esta subvención del Ministerio de Cultura es un juego narrativo de llevar una tribu a través de la prehistoria ya lo habéis visto un poco como funciona el mundo está generado aleatoriamente por una ía se curva es completamente esférico tiene un montón de cosas de iluminación eso es un reto muy grande a nivel de iluminación es un reto tecnológico bastante grande pero bueno ya lo tenemos bastante controlado y luego por enseñaros algo de gameplay de juego tienes una entre otros sistemas que se avanzan se avanza la cultura que tienes un poco el prototipo que tenemos de momento de la rueda cultural donde tú te puedes hacer pues más más comerciante o más guerrero más pacífico o más comunal o más individualista dependiendo de un poco porque digamos que partes de cero una tribu desde cero y bueno la documentación que hemos estado consultando tanto cuevas que ya sabéis que por aquí por el norte hay un montón como manuales y escritos y estudios y bueno tenemos también contacto con amigos que tenemos en geológicas la universidad y demás entonces bueno tenemos bastante bastante mirado y bastante investigado de como de las primeras tecnologías no parece que hay muy poco que hay para avanzar que hay para investigar que hay para desarrollar pero la verdad es que se inventaron muchísimas cosas en esa época y da mucho juego la verdad y bueno nada si el que nos quiera contactar nos puede nos puede contactar por discord o por el email y nada yo hasta aquí ya os digo que prefiero que tengamos tiempo para preguntas o lo que sea muchas gracias muchas gracias Phil seguimos con Juan Raigada es verdad que luego mejor hacemos un turno de preguntas más amplio en el que podáis conversar entre todos y seguimos con Juan Raigada del estudio de videojuegos A Heart Full of Games beneficiará en 2017 de un proyecto financiado hasta 2020 de la convocatoria de desarrollo de videojuegos del programa Europa Creativa Media el nombre del proyecto es Iron Skins The Hunting of the Crimson Reggae Juan lleváis unos 18 meses en fase de producción y os quedan otros 12 meses aproximadamente ¿qué podrías destacar de vuestra participación en el programa media de Europa Creativa? ¿ha supuesto un paso en la internacionalización de vuestro estudio? Sí a ver el programa media a nosotros nos sirvió como un poco base de lanzamiento ¿de acuerdo? tanto para el juego un poco como para la empresa es verdad como ha dicho Cristian que para aplicar al programa media tienes que tener un juego lanzado previamente que nosotros teníamos que es Heart and Slash que es nuestro primer juego pero ese juego se hizo bueno un poco en modo startup ¿de acuerdo? éramos dos socios trabajando y luego unos colaboradores externos de verdad que contamos con un public que nos ayudó a lanzar el juego pero realmente ese juego lo hicimos con muy poquitos medios entonces cuando nosotros pedimos a media la subvención pedimos la ayuda nosotros seguíamos siendo dos socios trabajando prácticamente en remoto desde nuestras casas y éramos una empresa vamos por llamarnos empresa así que así estamos constituidos como empresa pero eres micro ¿no? lo siguiente ¿de acuerdo? entonces ¿qué tienen las ayudas media? que lo que financian no es el juego esto es una cosa que sé que cada vez hablo de estas ayudas me gusta un poco marcar porque las ayudas de media pone que financian el desarrollo de un proyecto pero claro lo que es el desarrollo de un proyecto cuando estamos desde dentro de los estudios de videojuegos a lo que ellos consideran el desarrollo de un proyecto son cosas muy diferentes ellos desarrollo lo separan de lo que es la producción del juego es decir realmente lo que financian las ayudas de media es la realización de un prototipo y todo el desarrollo previo que lleva a la realización de ese prototipo del videojuego no financian lo que es el desarrollo en sí del videojuego a partir del prototipo ¿de acuerdo? entonces financian hasta el 50% creo del coste del prototipo con un máximo grande 150 a menos nosotros pedimos menos porque vamos tan pequeños que no podíamos cubrir más que tenemos bastante como 120.000 euros en hacer el prototipo con unos 55.000 la ayuda de media creo recordar y entonces bueno la ayuda fue la base para generar un prototipo muchísimo más complejo de lo que podríamos haber desarrollado nosotros solos es decir nosotros teníamos que haber sacado un juego para generar rentabilidad podríamos tener desde el anterior juego al nuevo que es mejor dos años dos años y medio teníamos que sacar uno nuevo para poder digamos mantener la empresa viva que nos la ayuda de media nos permitió estar más tiempo o sea realmente bajar gastos ampliar el tiempo de desarrollo de ese prototipo y ampliar la calidad entonces terminamos con un prototipo mucho más extenso y con mucha mayor calidad de lo que teníamos y eso realmente nos permitió acceder a otras opciones de financiación ¿de acuerdo? entonces primero voy a ver un poco os voy a enseñar un poco el estado un poco del juego voy a enseñar un pitch que es parte del pitch que estamos usando para los pales ahora mismo les explico un poco el juego para que veáis también qué tipos de juego puede financiar media ¿vale? porque se habla mucho de juegos narrativos y sí nuestro juego es narrativo pero bueno los juegos narrativos pueden ser de muchos tipos ¿de acuerdo? vale entonces ¿estáis viendo la pantalla? sí sí vale bueno pues esto es Iron Skins que es el proyecto que nosotros presentamos a media este es un poco lo que estáis viendo un poco es el estado actual del juego ¿de acuerdo? es un juego de estrategia por turnos que tiene como característica innovadora como USP que los turnos son simultáneos no son secuenciales entonces yo no ordeno a mis unidades una por una y yo lo que hacen sino que yo doy órdenes y le doy un botón y mis órdenes se resuelven junto con las del enemigo ¿de acuerdo? es un juego para un mercado muy core va para consolas y que sé lo sacaremos el año que viene espero no ya desde el año que viene creo que estará ya terminado porque lo que es la producción como veis tiene una carga narrativa muy fuerte ¿vale? estos son pequeños gifs del juego en movimiento ahora mismo y esto es un poco la resolución la resolución de turnos simultáneos durante que habíamos hablado esto es un poco lo que es nuestra innovación tecnológica entre comillas ¿de acuerdo? es un juego con unas reglas muy sencillas por debajo pero que luego tiene una resolución digamos aquí tiene una resolución muy cinemática de esas reglas muy sencillas entonces digamos que tenemos lo mejor de los dos mundos son unas reglas que el jugador puede entender pero luego una espectacularidad a la hora de presentar el juego y lo que uno de los valores yo creo que hizo que pudiésemos hacer ayuda de media es la carga narrativa del juego ¿de acuerdo? es un juego de estrategia es un juego muy sistémico es un juego que no es necesariamente un juego de aventuras gráficas pero es verdad que tenemos una carga narrativa importante basado en otros juegos de estrategia en otros juegos del género famosos pues hay una historia hay una serie de escenas y esa historia lo que tiene lo particular de nuestro juego bueno lo particular no es que la historia tenga ramas que la historia se divida en diferentes ramas que bueno eso es relativamente común implica un poquito más de producción pero es relativamente común es que nosotros lo que planteamos de innovación narrativa es que estas ramas fuesen ocultas es decir al jugador no se le presenta nunca ninguna opción de diálogo ninguna decisión puramente narrativa o textual sino que el jugador juega de manera orgánica toma sus decisiones tácticas en el campo de batalla y de manera orgánica y esas decisiones tácticas esa forma de jugar que tiene el jugador empieza a tener digamos efectos narrativos ocultos que se van acumulando y terminan determinando que se lancen de ciertas escenas o no y esas escenas lo que van haciendo es cambiando un poco la historia hasta que al final se generan ramas hay como 4 o 5 ramas principales y luego bastantes ramas secundarias pequeñitas que se van creando la idea es que sea una experiencia muy orgánica es decir como la narrativa no se externaliza el jugador ve una historia orgánica y completamente acorde con sus decisiones jugables y solo al final del juego le decimos que el juego tenía ramas que lo que ha visto es solamente una de las muchas posibilidades narrativas de la historia y le incitamos a volver a jugar al juego para experimentar aquellas ramas o aquellas partes de la historia que no ha visto vale y esa es la parte narrativa que fue yo creo el núcleo para que para que media nos considerase como proyecto y esa parte narrativa también fue parte del desarrollo de ese prototipo o sea cuando desarrollamos el prototipo desarrollamos un poco el motor narrativo ese branching ese sistema de escenas aparte de todo el motor táctico y el aspecto visual core del juego de acuerdo y bueno pues como veis aquí vale está el logotipo de media pero también está el logotipo de red.es y esto va respondiendo un poco a la pregunta una de las cosas que nos permitió este prototipo es de repente tener un proyecto muy atractivo muy atractivo visualmente muy atractivo a nivel formal pero todavía en fase del prototipo realmente tenemos un nivel del juego que se podía jugar que se podía ver todos los sistemas y se podía ver el estilo artístico y esto entre otras cosas nos permitió acceder a la ayuda de red.es que salieron hace dos años nueva convocatoria para entrar en la primera fase de producción del juego y con esa ayuda hemos podido desarrollar como otros 15 meses de producción de lo que es desarrollo del juego y a la vez eso nos permite volver a subir el nivel de calidad del juego nos permite volver a subir la visibilidad de nuestro proyecto lo que nos permite dos cosas primero nos permite que publishers se empiecen a contactar con nosotros de manera orgánica es decir nosotros hemos contactado directamente con algún publisher pero ha habido publishers que han contactado con nosotros con los que estamos en negociación gracias a la ayuda de media y a red.es es decir los publishers europeos y sensaciones que empiezan a mirar a estas ayudas para ver proyectos interesantes eso es como un primer filtro al final es decir bueno si media se ha fijado en este proyecto pues a lo mejor hay algo interesante me voy a poner en contacto con la compañía para ver si me puede interesar participar en la publicación de este proyecto y luego por otro lado lo que nos ha permitido es vender a clientes nuestra forma de hacer porque obviamente pues cuando tienes una cierta calidad visual pues es más fácil acceder a o hacer que los clientes se fijen en ti y nos ha permitido también crecer la empresa entonces empezamos dos cuando tenemos la ayuda de media ahora somos 12 trabajadores a tiempo completo más externos y aparte de nuestros juegos propios el cual es Iron Skims es el con el que estamos centrados ahora mismo hacemos también una parte del equipo hace juegos externalizados para terceros y nos ha dado una estabilidad tremenda a nivel a nivel de empresa ahora mismo de ser una empresa esperamos muy pocos y bueno íbamos tirando pero realmente eran como los socios cobrando lo que podíamos cobrar según el juego a tener los ingresos fijos y una serie de cosas que realmente bueno o sea si al final esto va un poco de crear un poco de género industrial en nuestro caso ha funcionado por ahora bastante y eso es un poco nosotros donde estamos y demás y sobre todo eso volví a remarcar que los proyectos narrativos de media cuando media habla de proyectos narrativos obviamente hay que tener una carga narrativa en el proyecto pero no quiere decir aventuras gráficas necesariamente no quiere decir juegos de rol hay muchos juegos que pueden tener una narrativa importante y ser juegos de género cuyo género en sí cuando hablamos de género de juegos no es narrativo de por sí pero el juego es narrativo porque el desarrollo del juego tiene una narrativa que es parte core y parte fundamental de la experiencia y luego lo de los prototipos que yo creo que es muy importante para la gente que hay que aplicar a media que media financia prototipos que yo creo que es un error bastante común y a la hora de hacer la propuesta en nuestro caso sí que dejamos muy claro que lo que íbamos a hacer era una cosa muy pequeñita un prototipo y también dedicarle tiempo a eso y eso es un poco todo por mi parte Elena pues muchas gracias Juan luego seguimos con la conversación y ahora vamos a dar paso a Holger Sprengel que nos va a hablar de su experiencia en dos proyectos de Horizonte 2020 uno se llama V for Design y el otro se llama XR for Drama son dos proyectos liderados ambos por una entidad griega y también participa la Universidad Pompeu y Fabra de aquí en Barcelona y bueno bienvenido Holger explícanos un poco tu experiencia y qué valor añadido a su puesto para vuestra empresa participar en dos proyectos de Horizonte 2020 y si recomiendas la experiencia para pequeños estudios de videojuegos que quieran internacionalizar y fortalecer su empresa vale entonces me gustaría bueno primero presentar un poco Nougal Games en algunas palabras y luego también los dos proyectos en concreto para que se ve también materializa un poco lo que se puede hacer como productora de videojuegos en el entorno de los proyectos de Horizon bueno antes 2020 ahora Horizon Europe que son siempre grupos, consorcios bastante grandes y nuestra empresa es una pequeña parte en un proyecto grande entonces empiezo con la presentación de mí yo soy uno de los dos fundadores de Nougal Games ya existimos bastante tiempo hemos empezado de desarrollador de encargo por publishers de Nintendo DS y Nintendo Wii luego cambiamos o añadimos juegos para móviles y online y estamos ahora en desarrollo de dos juegos y la producción de dos otros juegos también dos de ellos aprovechando una ayuda de Creative Media y siempre estábamos también en el sector de Gamification Applied y Series Gaming para educación y también temas de Health Digital Health entonces estamos ya bastante diversificados por mi socio que siempre estaba vinculado con la universidad hemos entrado también en el círculo de la investigación y desarrollo europeo y ahí hemos entrado en algunos proyectos y dos de ellos os voy a presentar ahora que son V for Design y XR for Drama que son ahí en esta presentación que espero que lo podéis ver ahora sí sí muy bien y entonces el primer proyecto es V for Design que justamente ha acabado en en marzo de este año estaba por casi por más de tres años ahí y es un proyecto de Research and Innovation Action eso quiere decir que los costes del proyecto están financiados al 100% eso quiere decir son los costes los costes de los empleados más un overhead un flat fee que está añadido es un proyecto de 4 millones las contribuciones son a fondo perdido en este caso la contribución nuestra o el fondo perdido eran los en Apox 450 mil euros se ve es un consorcio bastante grande hay muchas universidades por cierto también la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona luego otras universidades hay producciones de media pero también una una empresa que probablemente la mayoría conocen McNeil que están ahí por ejemplo la software Wino y un estudio de arquitectura Herzog de Meron que es bastante conocido también entonces me gustaría compartir un vídeo que explica un poco qué se ha hecho en qué se ha hecho en V4Design un segundo voy a compartir el vídeo para entender un poco la para compartir para entender un poco el contenido de su proyecto un segundo se escucha el sonido no se escucha el sonido no no se escucha otra vez ok ahora holger disculpa no se estaba viendo el vídeo estabas compartiendo se escuchaba bien pero compartías otra pantalla ok 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 donde se ahí el vídeo ok imágenes such as paintings and videos localize buildings and objects of interest within visual content provide in abundance creative industries want to reuse and repurpose them so as to innovate and remain competitive V4Design is an H2020 project that aims at developing novel digital content analysis techniques it's easy to use platform enables the reuse of videos photos and text to generate 3D models from video content extract aesthetic and stylistic information from images such as paintings and videos localize buildings and objects of interest within visual content provide dynamic 3D models annotated with textual information so as to inspire and support designers architects as well as the 3D and VR game industries so far the V4Design platform has created thousands of 3D models of buildings monuments interior objects and landscape features the developed technologies and tools are validated through four use cases the first two are applied to architecture and design where V4Design inspires and supports architects designers and artists in designing and creating large objects such as buildings statues etc and novel collections of small-scale industrial objects like furniture architects are provided with an authoring tool through which users have the ability to reuse and repurpose 3D objects and export their output in VR desired content can efficiently be detected using a variety of advanced search mechanisms that are applied upon semantically enriched dynamic models retrieved assets can be imported into a CAD design environment developed on top of Rhinoceros 3D the later two use cases focus on VR game design supporting the reuse of content to build VR games and VR environments that will allow users to have realistic and immersive experience the game authoring tool consists of two different software solutions the first is an editor based on Unity engine for game development it uses the native functionalities of Unity while at the same time various new features are implemented that extend the ability to create modify and deliver VR apps easily game designers are able to use interaction templates to create environments that encourage and allow various forms of interaction to the end users v4 design also offers a VR application that enables the creation of new environments directly from inside the virtual world the app imports assets and questions from the v4 design databases and can run on any VR compatible device such as the Oculus Rift with v4 design people are enabled to become involved in an immersive experience provided by 3D and VR environments enhanced with metadata from textual and visual analysis as well as open linked data this v4 design toolbox apart from just providing a list of 3D models gives users the opportunity to participate in the enrichment of this collection by providing their own content reinforcing their involvement in the platform follow our steps through our website v4design.eu or directly connect to our social media channel ok so ahora me podéis ver no si si bueno entonces voy a volver a la presentación que ahora lo hago muy breve los otros detalles de la presentación porque también voy a dejar la presentación para descargo para que se vean un poco los detalles de los proyectos yo creo que v4design puede ser interesante para los estudios en general y porque eso son un poco las características de los v4design unity tool que es no voy a entrar más en detalle aquí que luego que si es importante son los trabajos que nosotros como estudio productor de videojuegos que somos hemos hecho en este proyecto entonces nosotros nos encargamos de la desarrollo de la aplicación unity para la aplicación de realidad virtual para la creación de los juegos dentro de este entorno del proyecto v4design también hemos participado en el system integration o integración del sistema también en el desarrollo de una parte de los componentes del middleware y luego eso es una parte muy importante para pequeñas empresas potencialmente para los estudios de videojuego porque siempre buscan pymes y empresas que están indagando la función de diseminación comunicación también investigación del mercado y luego el plan de negocio porque luego no hay un proyecto un producto finalizado pero hay un proyecto que se podría desarrollar un producto comercialmente exitoso en v4design ya está este trabajo hecho y se ve bastante potencial por esta comercialización y luego interesante es que que luego ha salido otro proyecto que tiene una base como base el desarrollo de v4design que se llama xafodrama y muy brevemente lo menciono porque es interesante que también una vez se entra en un proyecto de Horizon también puede ser que se ofrecen posibilidades para la continuación en este caso es así porque se ha creado un proyecto xafodrama que también hay bastantes empresas e instituciones que son del proyecto v4design esto en este caso es un proyecto que va dos años que es un innovation action quiere decir que 70% de los costes están financiados y el fondo podido en este caso para New Games es unos 275 mil que se trata es ahí es una se trata de situation awareness ¿no? para coleccionar informaciones de todo tipo lugar creado en un escenario que luego se transmite en un environment de realidad virtual aumentada o mix ¿no? para varios use cases ¿no? es crear una experiencia como si estuvieras en el sitio ¿no? y luego también anticipando eventos a un detalle lo más detallado posible y luego claro da la posibilidad de dar una visualización de esta situación son varios componentes ¿no? es que de colección de informaciones ¿no? de physical remote sensing luego analizar esas informaciones crear un environment que luego también se puede tener en forma interactiva y hay dos use cases de esta tecnología que son disaster management entonces catástrofes naturales que se pueden también imaginar ¿no? cómo entrenar las personas ¿no? cómo son posibles outcomes cómo son posibles acontecimientos en varias catástrofes que pasan ¿no? y luego un use case que es bastante lejos del primero pero que significa cómo se puede optimizar la planificación de producciones de auto media sobre todo firmaja y hemos hecho en este proyecto es la creación de la aplicación innovativa y también ahí estamos tratando la integración generando también nuestra visión de aplicación esto ya está la presentación gracias una música o un vídeo ahí está ya se ha cortado no sé de dónde ha salido pero bueno ya está tampoco muchas gracias bueno pues como veis son proyectos muy diferentes dos de los que hemos presentado el de Phil y el de Juan son de desarrollo de videojuegos directamente sin embargo el de Holger es una sinergia un proyecto muy sinérgico con otras áreas culturales que al final vosotros habéis hecho una herramienta más dentro del proyecto también volviendo a tus preguntas entonces cuál es el valor añadido entonces claro para una producción concreta de un videojuego esto no sirve obviamente porque tú necesitas concentrarte enfocarte en esta producción necesitas fórmulas que encajan perfectamente en plan de financiación para esta producción en concreto pero a largo plazo sí puede encajar porque puede ser una parte de tu financiación de la empresa en general hay sinergias si tú ves el desarrollo de la tecnología que estás desarrollando para este proyecto específico también lo puedes usar para otros proyectos de tus propios videojuegos y entonces creas sinergias y también potenciales de ahorros en este sentido también es un posible business development porque cuando nosotros entramos en este mundo de proyectos europeos nos han dado bastante proyectos comerciales de applied gaming series gaming que nos ha funcionado bastante bien también para la financiación en general de la empresa y luego un network de partners muy buenos que también pueden ser muy válidos para la empresa y no para este proyecto en específico y yo lo recomiendo mirarlo muy bien porque esto puede ser una fuente de creación de tecnología creación también de de fondos pero no solamente fondos financieros pero también tener cerca de la state of the art la tecnología state of the art que hay y yo creo que es interesante entrar en esto obviamente son cosas de oportunidad pero yo creo que los nuevos programas que ofrece Horizon Europe que Carolina ha presentado son interesantes y relevantes y no tan lejos de la actividad de los productores de videojuegos entonces ahí puede encajar la cosa es que los proyectos es casi imposible para una pequeña empresa de desarrollar como idea y tampoco de liderar entonces ¿qué se hace? ¿cómo se puede entrar en estos en estos proyectos? es un networking es un networking a nivel europeo hay conferencias donde se puede presentar ¿no? entonces ok yo soy una productora con esas tecnologías nosotros hacemos hecho esas las referencias y game technology es una tecnología que es en varias facetas muy relevante para muchos 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 proyectos que se van a crear en estos convocatorios presentados entonces yo pienso que vale la pena pensarlo bien y mirar cómo una parte de la administración se dedica a ver cómo se podía entrar en 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 estos proyectos que se crean en los consorcios que se están creando de momento yo creo que es muy relevante y por lo menos a contemplar bien a nosotros ha ido muy bien y lo recomiendo a hacer posiciones y Holger ¿cómo conocéis a otros socios? ¿Cómo otros estudios de videojuegos pequeños pueden participar en un consorcio? ¿Cómo conocen? Sí lo decía hay que hacer networking a nivel europeo y hay conferencias que están organizadas por la Unión Europea que se llama B2Match y hay conferencias donde en dos días puedes hacer 50 reuniones y son reuniones que tú puedes planear tú puedes ver qué son los participantes que pueden ser relevantes y haces una inversión de dos días pero luego tienes 50 contactos y de esos 50 contactos pueden salir proyectos interesantes eso para mí es una muy buena manera luego también si hay contactos con universidades porque siempre en proyectos europeos tienen que tener una estructura de los socios perfectos tienen que tener pequeñas empresas centros de investigación y desarrollo universidades a un equilibrio y al mínimo tres países europeos entonces hay proyectos muy interesantes pero le hace falta digamos una pequeña empresa de España porque en España no tiene socio que tiene capacidad de desarrollar tecnologías de gaming o usar esto en lo que sea entonces ese es un caso perfecto digamos la universidad de Berlín que hagan un proyecto con la universidad en Noruega y luego ahí y luego se hace si busca una empresa pequeña empresa de otro país y eso puede ser aquí en España pero es importante que estas instituciones conocen a la empresa aquí en España entonces eso se hace por a través de networking genial pues muchas gracias por los consejos voy a lanzar una pregunta para bueno para los tres como son estudios de videojuegos españoles también para Juan y Phil nos preguntan dónde poder mostrar un pitch o proyecto de videojuegos narrativo ¿hay alguna empresa o desarrolladora de videojuegos que acepte proyectos o se interese por ellos de alguna manera? A ver un pitch empiezo yo un pitch de proyecto digamos suelto sin estar atado a un equipo de desarrollo o a un prototipo es complicado ¿de acuerdo? es difícil que una empresa de desarrollo no tenga la capacidad de generar sus propias ideas sus propios conceptos y es difícil que un publisher siempre de ser un pitch si no hay un equipo técnico detrás sin prototipo bueno al menos un prototipo a lo mejor no es 100% necesario si hay un equipo técnico con experiencia previa detrás yo creo que entonces sí existe la posibilidad de trabajar con publishers pero si no tienes si no hay un equipo con experiencia detrás que pueda hacer un equipo y no hay nada material más que una idea un pitch digamos una propuesta inicial es complicado yo no conozco al menos ninguna vía fácil para este tipo de proyectos y Phil puedes aportar algo bueno a ver al final esto depende de exactamente qué es lo que lo que se quisiera saber nosotros sí que como en nuestra faceta que tenemos de Publish nosotros nos orientamos a desarrolladores muy pequeños y sí que tenemos cogido algún juego de que nos digan hey somos un equipo acabamos de salir de la universidad y queremos trabajar en esto y tenemos esta idea ya hemos hecho un prototipo durante la universidad qué os parece si empezamos de cero y hacemos algo en esta línea os gustaría y sí que lo hemos dicho venga vamos con ello y vamos un poco el tipo de el tipo de servicio que damos también digamos de asistencia en desarrollo en este tipo de proyectos y luego también ahí el modelo de oye tengo un pitch y tengo un juego que quiero hacer y tengo dinero entonces bueno pues busco un equipo que me lo haga pero es contratando sería contratando ese equipo y haciendo haciendo siguiendo los pasos normales como si contrataras para cualquier tipo de obra no obstante es verdad lo que dice Juan que es complicado es decir el primero el primero de los modelos el de tengo una gran idea a quién me la hace eso es muy complicado porque tienes un a ver siendo claro tienes una gran idea como todo el mundo o sea al final todo el mundo tiene todo el mundo tiene sus ideas y supongo que no querrás entregarla y que se haga sin más sino querrás llevarte una parte y tal pues para eso es lo que siempre dicen para eso ya hago yo la mía y me quedo con todo o sea es complicado si es a nivel de un contrato pues de trabajo pues es un contrato de trabajo de obra y lo haces y ya está y si es a nivel de si la idea es buena pues a lo mejor puedes llegar a algún tipo de acuerdo pero normalmente te van a pedir que tú tengas un equipo detrás como mínimo ya esté más o menos experimentado pero que tú puedas ser un poco el que lleve el peso del desarrollo llegar con una idea que te haga en el juego en una empresa es complicado muy complicado vale otra pregunta es ¿alguna recomendación para encontrar publishers para videojuegos de virtual reality? ¿alguna recomendación que tengáis que hagáis los tres que sepáis publishers de realidad virtual? ¿si conocéis a uno? yo yo sugeriría yo sugeriría ir a ir a diferentes eventos como pueden ser el GBC el E3 o tal hay muchos eventos de videojuegos tanto el Gamescom tanto a nivel europeo como nacional aunque yo intentaría tirar europeo si se puede o internacional porque tienen plataformas de pitch y de mitad más entonces si tú tienes un videojuego de VR o tienes un proyecto de VR en marcha que buscas un publisher la mejor forma de de repente acceder a estos publishers puede ser a través de una de estas plataformas de de mix en estos en estos eventos luego está la otra opción que es hacer tu investigación hay bastantes hay bastantes publishers de VR por ahí pues hacer una investigación de que publishers de VR publican proyectos que más o menos se encajan con tu proyecto tanto a nivel de acabado como de scope y como de target de tu usuario y casi todos los publishers tienen canales para tú poder hacerles un pitch normalmente te suelen pedir una demo y un deck y con eso en principio responden los publishers responden te responden no estoy interesado o estoy interesado pero en principio su trabajo es encontrar proyectos y lo van a yo creo que lo van a mirar sobre todo por decir una feria que tal yo creo que Game Connection en París esa está muy bien de las que hemos estado os digo hemos estado bastante nosotros es verdad GDC Gamescom Game Connection de París para este tipo de cosas si vas solo a negocios a meterte en una nave industrial fría con mesas blancas y solo a sentarte y hacer reuniones y hacer 20 30 reuniones al día Game Connection de París está muy bien tiene mucho hay mucho movimiento sobre todo para este tipo de cosas de publishers servicios outsourcing oye tengo una empresa y tenemos las manos desocupadas que alguien nos da un proyecto tal ese tipo de cosas se encuentran bien luego tenéis bueno ya las las de siempre Gamescom GDC en Londres hay un montón de ferias todos los años es decir que no es tan inaccesible como parece seguro que viváis donde viváis tenéis un avión a Londres directo o a París directo bueno hay que hacer escala pero bueno normalmente Londres y París suele haber incluso vuelos directos desde todas partes incluso desde yo que sé desde Asturias que bueno las comunicaciones no son lo que deberían ser yo quisiera destacar también un proyecto que hemos apoyado en el Ministerio de Cultura en la Dirección General de Industrias Culturales que es de coproducción internacional con Spielfabrik que son una entidad franco-alemana entonces han participado en distintos estudios de distintos países europeos y en noviembre hacen una sesión de pitching y de mercado en el que participan todos los estudios elegidos y luego realizan coproducciones conjuntamente entonces por si os interesa para el año que viene saldrá otra convocatoria y bueno nosotros seguiremos apoyando entonces que estéis pendientes también de nuestras redes sociales para ello os quería lanzar también otra pregunta que es a la hora de solicitar las ayudas si acudisteis a alguna oficina gubernamental que os ayudara a solicitar en contra de estas ayudas va también para Holger en su caso con Horizon 2020 para los tres en nuestro caso siempre hay National Contact Point que son los puntos en los países relevantes en mi caso como la empresa Lugo Games está basada en Alemania aunque estamos abriendo una oficina en España ahí en cada país hay un National Contact Point NCP que se puede contactar y normalmente se responden muy rápido y con muy buena información eso lo puedo decir y luego de Creative Media también aquí tenemos una persona representada y también hay muchas hay muchas informaciones muy válidas y recomiendo también al primer antes de hacer muchísimo trabajo contactar con esas personas porque si se trabaja luego se ve que no es elegible y esto es una pérdida de tiempo y de recursos yo creo que es muy importante ya tener contacto y están ahí para ayudar no para molestar en el caso en el caso de España Carolina Rodríguez que ha hablado antes para Horizonte Europa y Cristian Solanas para la oficina Media España de Europa Creativa Juan si yo quisiera puntualizar también que hay otra opción que nosotros usamos que es usar consultores que te ayudan a preparar estas ayudas de acuerdo esto es importante porque preparar una ayuda de estas no es fácil hay algunas que son más fáciles otras que no la ayuda de media por ejemplo es muy competitiva y la preparación es extensa al menos en mi experiencia esa ayuda requerió muchísimo trabajo luego la de red fue más sencilla también porque era la primera vez que se hacía yo creo entonces tengamos los requisitos hasta más contenidos pero bueno hay muchos temas técnicos de si eres elegible o no y luego muchos temas de forma también redactar ayudas es un esquivo entonces una empresa ya con un número de trabajadores altos puede tener gente especializada en fundraising y en poder redactar ese tipo de informes pero no siempre entonces nosotros usamos gente que nos ayuda o sea hay empresas que sin coste o sea van a éxito normalmente entonces te cobran un pequeño porcentaje de la ayuda recibida por ayudarte o sea son consultores el trabajo lo haces tú pero realmente ellos te identifican ayudas te dicen si ellos ven viable o no ven viable diferentes ayudas para tu empresa y luego digamos ayudan a revisar toda la documentación que tú les vas mandando entonces sobre todo para empresas pequeñas que van a acceder a la ayuda van a intentar hacer ayudas por primera vez y demás yo creo que ese tipo de opción es muy buena sobre todo porque no se pone un coste alguno y te asegura al menos que ciertos temas de procesos y ciertos temas de forma los vas a tener bien es verdad que al final se van a llevar va a tener un coste a posteriori si consiguen la ayuda pero a nosotros nos ha funcionado yo creo que aumentan las posibilidades de acceder a este tipo de ayudas vale nos preguntan también ah bueno Carolina tienes la mano levantada yo si me permitís simplemente mencionar que es que como era una presentación breve y no teníamos demasiado tiempo pues no no me he querido extender mucho pero simplemente comentar que que los puntos nacionales de contacto que comentaba Holguen que él habrá contactado imagino al del programa de ICT si se presentó a una propuesta de ICT en nuestro caso estamos nosotros tres que os comentaba en el en el cluster 2 y no lo he dicho pero bueno que os ayudamos tanto en identificar la idea de proyecto si veis si vuestra idea de proyecto encaja con los topics si tenéis oportunidades o no en ayudaros a buscar socios ya sea con información de estos brokerage que comentaba Holguen que se hacen a nivel europeo también hay búsquedas de socios a través del portal del participante de Horizonte Europa que buscáis el topic y ahí podéis entrar directamente una vez que se publique quienes están buscando socios ya sea como coordinadores o como participantes y bueno y también damos el servicio aparte de dudas y consultas a través del correo que hemos puesto en la presentación al final y del teléfono también nos ayudamos en la revisión de propuestas completas que eso es un trabajo muy detallado y que os puede ayudar a ganar ese medio punto punto adicional que diferencia una propuesta de 13 puntos que se queda a las puertas de la financiación de igual de una financiada que estamos aquí para ayudaros y que por supuesto en una jornada de este tipo se da una información muy sucinta pero que hay que analizar vuestra idea de proyecto muy en detalle y eso tenemos que hacer de uno en uno en reunión o por teléfono o por correo pero que contéis con nuestra ayuda para esto ¿vale? Gracias Carolina también nos preguntan dónde se pueden consultar los textos de las convocatorias las tres convocatorias que hemos presentado aún no están publicadas oficialmente no tienen fecha de finalización de entrega de propuestas pero se pueden consultar los textos sobre todo de tanto del Ministerio de Cultura y Deporte como de Europa Creativa se pueden consultar los textos de otros años las ayudas del Ministerio de Cultura están en la página web que ha puesto mi compañera en el chat y ahí se puede ver el texto del año pasado de modernización e innovación el texto puede hay cosas que son similares a las que van a salir de videojuegos pero no es idéntico entonces hay que tener preparado un proyecto antes y después ajustarlo a las necesidades de la convocatoria que ya estudiaréis bien cuando salga publicada yo recomiendo que leáis muy concienzudamente cada convocatoria a la que os presentéis y ajustéis el proyecto a esas finalidades a esos puntos de valoración que se piden para que los evaluadores estén contentos con el proyecto y podáis obtener una buena nota y nada más ya son las 2 de la tarde hemos llegado al final no sé si queréis comentar algo más Phil Holger Juan Carolina nos preguntan ¿cómo se llaman las plataformas de networking que has comentado Holger? todo un poco todo un cambio obviamente por lo de Corona se llamaban antes Proposer Days cuando hay consorcios de proyectos que están proponiendo una idea una idea para algunos de las convocatorias de Horizon 2020 y hay que de momento bueno hay que estar atento de momento no sé una que está muy relevante para estas convocatorias que la mayoría salen el año que viene pero algunas que están relevantes este año entonces hay que ver que conferencias de verdad encajan entonces no sé cómo se puede también compartir informaciones pero de momento no tengo un calendario de eventos de conferencias muy presentes antes era muy fácil porque era siempre una conferencia entre septiembre y noviembre que en en las ciudades donde estaba la presidencia de la Unión Europea con muchos participantes y muchísimas posibilidades de networking ahora está más es más destruido pero tal vez Carolina tú sabes de algún algún invento relevante sí yo comentaros que efectivamente en el cambio de programas antes los puntos nacionales de contacto de cada programa ya fuera de ICT Reto 6 o nuestro Cluster 2 solían organizar junto con la Comisión Europea una jornada informativa europea y además un brokerage event como comenta Holguen donde se buscan socios interesados en los mismos topics que tú a través de estas pequeñas reuniones de contacto ahora mismo eso ha cambiado porque no hay de momento no hay redes de puntos nacionales de contacto por programas esto no lo habrá hasta el año que viene y de momento sí que existe una herramienta que podéis utilizar que va a ser el portal de puntos nacionales de contacto para todo horizonte Europa se llama Bridge to Horizon Europe sustituye a la antigua NCP Academy y además de dar servicio a todos los puntos nacionales de contacto de todas las temáticas de horizonte Europa en toda Europa da servicio también a los participantes directamente de forma que en este primer año las jornadas de Brokerage Event Infodays lo vais a poder consultar a través de este portal que debe estar a punto de salir y además se lidera desde España por parte de la FECID y del CDETI o sea que vamos a poder estar más al día todavía de todo porque es nuestro país el que lidera esa iniciativa y a partir de 2022 los distintos programas tendrán sus redes de NCPs que volverán a retomar estos Brokerage Events a nivel más de sector pero cualquier duda de verdad contactar al NCP del tema ya sea del Cluster 4 del Cluster 2 de lo que sea que toda esa información de Brokerage Jornadas etc. lo tenéis ahí y también entrar por favor en la página que os pongo en la presentación de Horizonte Europa para España que ahí vais a tener toda la información también relacionada con Jornadas Brokerage etc. son las dos vías que os recomiendo ¿vale? Gracias Gracias Carolina pues finalmente la directora general Adriana Moscoso no puede hacer la clausura así que bueno ya son las 2 de la tarde hemos llegado al final os agradecemos mucho la participación que ha sido todo un éxito y os aseguramos que haremos más seguramente también cuando previo a la salida de la convocatoria porque es muy interesante y ha tenido muy buena acogida muchas gracias a todos los panelistas a todos los participantes por estar aguantando hasta las 2 de la tarde y bueno cualquier cosa que necesitéis tenéis en el chat general hemos puesto los correos electrónicos las direcciones de todos los ponentes en la página web del evento incluiremos las presentaciones el vídeo y toda la información recogida y bueno pues muchas gracias a todos hasta la próxima muchas gracias hasta pronto gracias a todos hasta luego chao 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 chao